Buenos días, buenos días, licenciado, buenos días, economista, buen día a nuestros amables oyentes. Un cordial saludo, un cariñosísimo saludo a mi hija Valentina, que también estuvo celebrando sus cumpleaños hace poco. La nota de hoy, la tan esperada quincena. Lo que más esperan los empleados en una empresa es la famosa quincena, que llegue el día donde el empleador remunere a sus colaboradores con un justo salario. Por lo general, estos salarios están conformados de una parte fija y una parte variable, que son dependientes de un resultado. Si la empresa ha dado los resultados esperados, los accionistas desembolsarán con mucho gusto estos valores. Pero si por el contrario los números no acompañan, estos pagos en muchos casos son producto de un nuevo endeudamiento. De ambos lados se produce una evaluación. Tanto el dueño de la empresa que revisa si sus empleados están cumpliendo con los objetivos, así como el trabajador que analiza si está siendo justamente remunerado. Ha pasado exactamente una quincena desde el 24 de mayo que asumió Guillermo Lazo, la presidencia de la República del Ecuador. Y es preciso que el mandante, que es el pueblo, evalúe los primeros 15 días de su gestión. La primera quincena. El diario El Mercurio de Cuenca realizó un buen resumen de los primeros días de Lazo. A ocho días de haber iniciado su mandato, Guillermo Lazo arrancó con pie derecho en la presidencia de la República por el cumplimiento de sus primeras promesas de campaña. Esta es la evaluación que hacen a sus primeras 192 horas en el poder varios analistas consultados. La derogatoria del reglamento a la ley de comunicación. El proyecto de ley de libertad de expresión y prensa enviadas a la Asamblea y que asegura que el Ecuador regresará a un modo democrático que se buscó durante el correísmo. Los cambios en la Secretaría de Educación Superior, Cenecit, para que los estudiantes puedan decidir sobre su profesión. El decreto que firmó el 24 de mayo para dinamizar la economía para el retiro de 1.7 millones de personas de la central de riesgos, que debían menos de mil dólares, implica el compromiso para que la clase trabajadora que no ha tenido acceso a servicios bancarios hoy tenga mayores opciones, así como el inicio de la vacunación contra el COVID y el ofrecimiento de 9 millones de inoculados en 100 días. A criterio de Sofía Guerrero, politóloga, estos son los temas que se perfilan como los hitos de sus primeros días de mandato. Dijo que en el régimen de su antecesor, Lenín Moreno, el proceso de inoculación fue visto como una desfachatez. Los acuerdos que se anuncian con Estados Unidos y la cooperación con China, que colaboró con la entrega de 700 mil vacunas, también transmite un mensaje conciliador y da aires de paz al país. Genera esperanza en el riesgo país, en las relaciones internacionales y en la sociedad. Alfredo Dávalos, otro experto en análisis político, coincidió con Guerrero, pero también hizo un llamado a estar pendientes y empezar a buscar consensos para evitar que se concrete el llamado a la movilización que convocó a las bases Leonidas Giza. Presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, para este lunes 11 de junio próximo y presentar demandas al gobierno, como el rechazo al alza de combustibles. Para el sociólogo Esteban Solís, anunciar movilizaciones en estos momentos en que la democracia está renaciendo, no es sensato. Pretender calentar las calles está bien para Isa, quien tiene una tendencia autoritaria. Es un hombre radical que cree en la confrontación y la violencia. Pero en la Conalle hay mucha gente sensata, señaló. Creo que se puede resumir que, para su primera quincena tan esperada, don Guillermo ha superado las expectativas desde su contrato. Y el país debería alentar a que sus buenas acciones iniciales den los frutos esperados y que los cambios continúen para el bien del país. Ya es hora de avanzar con trabajo y no retroceder con violencia. Muchas gracias.